5 señales que indican que alguien te tiene envidia hoy vamos a entrenar a los envidiosos y también la emoción de la envidia esta es una emoción de muy baja vibración que lo único que va a traer a nuestra vida son circunstancias situaciones y personas en la misma vibración es decir situaciones difíciles situaciones complicadas que nos van a hacer sufrir que nos van a hacer pasarlo mal porque la envidia es una emoción que hay que erradicar de nosotros mismos si la estamos sintiendo por eso hoy te traigo 5 señales para que identifiques muy bien a las personas envidiosas y también sepas si tú estás albergando la emoción de la envidia en tu interior porque es importante que te deshagas de ella quédate hasta el final de este entrenamiento porque te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy mentor de consciencias de programador mental al servicio de la luz del bien y del amor vamos a entrenar ya en este nuevo día pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones porque entrenamos juntos los 7 días de la semana y porque es la única herramienta que tenemos para lograr nuestros sueños ya sabes lo que es la disciplina la disciplina la acción por supuesto inteligente intuitiva que nace del alma y disciplinada es lo que nos va a llevar a lograr todo lo que queremos conseguir en nuestra vida así que suscríbete vamos a empezar ya en este nuevo día que es la envidia bueno pues como ya te he explicado es una emoción de muy baja vibración que lo que ocurre es que nos sentimos inferiores a la otra persona porque deseamos algo que tiene otro ser humano deseamos obtener algo en concreto que tiene una persona y estamos sintiendo envidia estamos sintiendo una emoción negativa porque no lo tenemos y por lo tanto vamos a creer que esa persona pues no se lo merece o lo ha conseguido por algo a nivel que va más allá de su propio esfuerzo dedicación y muchas veces nos equivocamos las personas realmente que consiguen cosas la mayor parte por supuesto es gracias a su esfuerzo gracias a su dedicación a su constancia a su trabajo diario en esta vida no hay nada gratuito nadie te va a regalar nada por lo tanto la persona que consigue algo importante es porque se lo ha trabajado estás al menos mi creencia en la mayoría de los casos por supuesto que hay personas que consiguen cosas de forma a través de la oscuridad a través del mar claro que existe esto también pero nosotros no tenemos que sentir envidia por ello de hecho ya resolverá el universo en esos casos ya actuará la ley de causa y efecto que es lo que siempre acaba ocurriendo pero nosotros tenemos que dejar de sentir envidia si hay una persona que está logrando todo lo que nosotros queremos lograr o que se está comportando como nosotros nos gustaría comportarnos es decir actuar en el mundo de la misma forma que lo está haciendo esa persona que es lo que tenemos que hacer como se repolariza la emoción de la envidia y se convierte en una emoción positiva de alta vibración pues admirando a través de la admiración tenemos que dejar de envidiar absolutamente a nadie y sobre todo es alegrarnos alegrarnos porque hay otra persona consiguiendo grandes cosas en la vida si hay un ser humano que está consiguiendo cosas importantes que tú quieres conseguir tú también puedes hacerlo tú no eres diferente tú eres un ser humano también tiene tienes un don tienes cualidades tienes un talento especial todos lo tenemos así que se trata de convertir ese don en tu vehículo en un vehículo que sea el propósito de tu vida y que finalmente te haga lograr cualquier cosa que te propongas en la vida así que lo que debemos de hacer es admirar a esa persona que está ahí donde nosotros queremos llegar y preguntarle saber cómo piensa saber cómo ha llegado preguntarle cómo lo ha conseguido esto es admirar e incluso alegrarnos por supuesto que sí porque si esa persona lo ha logrado ya tenemos una referencia positiva ya tenemos un gran ejemplo de que sí se puede y nosotros por supuesto también podemos pero lógicamente pagando ese precio con constancia con dedicación con perseverancia y haciendo el esfuerzo que sea necesario para lograrlo y de eso va la vida así que muy importante repolarizar la emoción de la envidia sacarla de nosotros porque si estamos vibrando en envidia lo único que va a ocurrir es que vamos a bloquear todo lo que queremos lograr todos nuestros sueños todo nuestro lo que es nuestros propósitos de vida más importantes se van a bloquear no podemos atraer no podemos lograr grandes cosas en nuestra vida vibrando bajo vibrando en una emoción de envidia porque atraemos lo que vibramos así que esto es muy importante tenemos que ser inteligentes y empezar a alegrarnos del éxito de las otras personas porque cuando nos alegramos del éxito de las otras personas nuestro éxito ya viene de camino esto es así es fundamental que entiendas esto pero ahora voy a darte cinco señales de las personas que normalmente son envidiosas la primera señal es que no soportan tu éxito como ya estamos hablando no soportan el éxito ajeno no les gusta y de hecho nuestro propio lenguaje no verbal habla más que luego lo que son nuestras nuestras palabras el propio gesto que tenemos cuando nos enteramos del éxito de una persona va a hablar por nosotros y va a expresar qué sentimientos estamos albergando realmente y si es un sentimiento es una emoción de envidia por supuesto el gesto en el gesto se va a notar va a haber un gesto de contrariedad una sonrisa falsa un silencio incluso eso es lo más importante porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta del verdadero sentimiento que alberga esa persona porque luego rápidamente lo va a maquillar y va a empezar a hablar y va a tratar de disimular el sentimiento que está sintiendo realmente pero el lenguaje no verbal es algo que son milésimas de segundos que no se puede controlar y ahí es donde nos damos cuenta si la persona está siendo envidiosa por lo tanto si compartes un éxito con algún otro ser humano y rápidamente lo notas en el gesto en cualquier gesto de duda de contrariedad ahí ya tenemos una primera reacción en ese gesto no verbal de que esa persona su sentimiento real no es de que se alegra de que le encanta que estés haciendo eso que hayas conseguido eso que le acabas de decir sino de que estás sintiendo envidia así que esto es muy importante porque luego como te digo lo va a disimular seguro pero el gesto no verbal se sale no se puede controlar y eso es lo que realmente estamos sintiendo por dentro otra señal que va a denotar que una persona es envidiosa pues son las personas que se quejan por todo las personas que no son agradecidas que no agradecen nada a la vida que no agradecen ni siquiera lo que tienen hoy en su vida y que están siempre en la continua queja esta es una vibración de muy baja vibración estar en queja es una persona que está en el victimismo por lo tanto siente frustración interior no está contenta con su vida por eso se queja continuamente no pasa la acción se queja porque cree que todo lo que quiere conseguir depende de algo externo y no de ella misma y ese es el estado del victimismo y qué ocurre pues que como siente una frustración interior es infeliz finalmente lo que proyectan las demás personas y no se siente bien viendo como otras personas logran cosas porque ella no está bien consigo misma por lo tanto no puede sentir esa felicidad por eso siempre os digo que lo importante es el crecimiento personal lo importante es conseguir cosas tener éxito en nuestra vida nos hace mejores personas porque empezamos a proyectar de lo que nos vamos llenando que es de felicidad de realización personal de satisfacción interior esto es muy importante pero la persona que está quejándose por todo pues es una persona que sin duda va a ser envidiosa pero porque está sintiendo frustración interior en su propia vida en su propio ser interior la siguiente la siguiente señal es aquella persona que está criticando constantemente a los demás la persona que siempre está criticando a otros seres humanos las vidas de otras personas es una persona que siente envidia que cuando ve que una persona le va bien se consigue algo no le gusta no le gusta porque si ya estás criticando continuamente la vida de otras personas y a las personas de tu alrededor es porque no estás bien contigo mismo no estás feliz no te sientes bien porque la persona que está bien que se siente bien consigo misma que está dirigiéndose hacia su mejor vida hacia sus sueños que está dándole todo que está mejorando como ser humano esa persona ya no está criticando ya ha salido de esa vibración ya no cae en la crítica a las vidas ajenas entiende que cada persona está en su propia experiencia de aprendizaje que todo está bien y que no somos nadie nadie para hablar de otras vidas de otras personas de cómo lo tienen que hacer de lo que están haciendo están centradas en lo que ellas saben que tienen que hacer y nada más es una vibración diferente por eso la persona que está criticando continuamente finalmente no va a criticar también a nosotros porque critica a todas las personas y normalmente va a criticar a las personas que no se encuentran presentes esto es un síntoma evidente de una persona envidiosa porque pues porque la siguiente señal de la que quiero hablarte es de eso precisamente de las personas que hablan mal a las espaldas que van contigo y te hablan mal de otra persona que no está ahora de una persona que puede ser un amigo en común o que puede ser que puede estar dentro del círculo de amigos de compañeros de trabajo etcétera si esa persona está hablando mal de alguien que no está presente sin duda va a hacerlo también cuando tú no lo estés no creas que contigo no lo va a hacer porque este es un grave error si creemos así no las personas que lo hacen con un ser humano que no está adelante lo va a hacer con todos los demás y son personas que lógicamente están también en una vibración de envidia y la última señal pues que van a minimizar todo lo que puedan tus logros todo lo que consigas tus éxitos todo lo que vayas alcanzando en tu vida lo van a minimizar y se van a comparar continuamente de forma insana contigo mismo con lo que tú tienes con lo que tú has conseguido y ellas siempre por supuesto van a salir mejor paradas ellas siempre van a compararse y van a decir que tienen más que tú que han conseguido más cosas que tú y si tú les plantea una situación que has vivido de tu propia vida algo que te ha costado una dificultad un contratiempo importante estas personas que se comparan continuamente de forma insana lo que van a hacer es agrandar su propia situación para que pues su propia experiencia siempre sea más complicada que la tuya en esa comparación ellos siempre han tenido una vida más difícil siempre ha sido más difícil para ellas volvemos a esa competición a esa comparación insana que es una vibración muy baja nosotros ya en este en este a estas alturas en las que nos encontramos tenemos que dejar de compararnos de competir aquí no estamos compitiendo con nadie ni debemos de compararnos con ninguna vida humana porque cada persona está en su propia experiencia como siempre te digo lo que tenemos que hacer es entrar ya en la consciencia de colaboración porque es lo único que hemos venido a hacer a este mundo colaborar entre todos nosotros empezar a entender que es una cooperación espiritual con todos los seres humanos así que si salimos de esa vibración de competición insana y entramos en la colaboración por supuesto nos va a cambiar por completo nuestra vida nos va a empezar a ir mejor en todos los sentidos en los negocios en nuestras relaciones en nuestra propia salud porque una vibración alta hace que nuestra energía esté más equilibrada a nivel de salud física y mental y por lo tanto vamos no vamos a enfermar como hemos enfermado hasta ahora porque la enfermedad ya sabes te lo explicado muchas veces viene de una baja vibración que produce un desequilibrio en nuestra energía a nivel emocional y que luego se refleja a nivel físico en nuestro cuerpo así que si alguien está minimizando tus logros comparándose continuamente diciéndote que ella tiene más que tú que para ella ha sido más difícil que tú es una persona envidiosa como nos protegemos de los envidiosos o de la propia envidia pues siguiendo hacia adelante en nuestros sueños siendo nosotros mismos que ninguna vibración negativa nos afecta a nosotros para dudar de nosotros mismos de lo que estamos haciendo tenemos que seguir hacia adelante poner tierra de por medio si es necesario si tenemos una persona tóxica a nuestro lado que está volcando continuamente su basura a nivel energético en nosotros continuamente viene a criticar viene a juzgar viene a hablar negativamente de otras personas no las queremos a nuestro lado porque pues porque nos van a afectar en nuestro campo energético va esa información va a acabar dentro de nosotros y nos va a afectar de forma negativa así que muy importante poner tierra de por medio si es necesario si es la típica persona tóxica que no cambia que no hay manera de que avance en esta conciencia y no nos interesa pues nos separamos y ya está esto es lo que tenemos que hacer tenemos que protegernos a nivel energético y tenemos como te digo que seguir hacia adelante con nuestros sueños y si en nosotros hay algún sentimiento de envidia que podamos identificar reconocerlo de forma honesta en nosotros es el primer paso para la sanación luego aceptar lo que está en nosotros y por lo tanto cambiarlo te explicado la técnica repolariza completamente esa vibración empieza a admirar empieza a alegrarte por el éxito ajeno y el tuyo está de camino que pases un feliz día espero que te haya gustado este entrenamiento que te haya aportado suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido dale like coméntalo y comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar si ahora quieres dar un paso más si quieres entrenar conmigo en mi programa más avanzado aquí tienes las dos trilogías eres al alfa y omega y la disidencia de los despiertos estas trilogías son complementarias este es el programa de creencias las leyes universales la base para crear realidad propia es una enseñanza ancestral iniciática de miles de años de antigüedad que va a cambiar por completo tu vida y aquí tienes la trilogía la disidencia de los despiertos que acabo de publicar esto es para los buscadores de la verdad para aquellas personas que el sistema llama conspiranoicos y que yo les llamo buscadores de la verdad porque estamos acercándonos a la verdad de lo que realmente ha ocurrido siempre en este mundo aquí te explico absolutamente todo qué sucede quiénes somos nosotros que nos han ocultado cuál es nuestro verdadero poder interior y cómo se crea nuestra mejor vida en la tierra aquí tienes todas las herramientas debajo del vídeo te dejo un enlace a las dos trilogías también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo un enlace te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste este programa y otra opción la mentoría grupal una masterclass en directo conmigo con la escuela con todos los alumnos en sesiones de preguntas y respuestas que hacemos en directo y que son un paso más a todas estas enseñanzas si quieres avanzar más rápido en el dominio de la parte mental y por supuesto en el crecimiento espiritual debajo del vídeo todos los enlaces que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando por seguir creciendo en mayor consciencia recuerda que no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma